Voy a leer un poema dedicado a mi madre. Lo titulo Memoria. Pertenece al libro Las Redenciones, publicado por la editorial Renacimiento. El poema dice así. Y es mi madre mirándome la que alienta mi casa con su respiración. La que alisa mi pelo y me hace un tupé. Después me echa colonia. Me distancia de sí para verme a su aire y finalmente da por sellada su entrega maternal con un beso que me mantiene vivo. La escena es esta misma. De entonces hasta hoy han transcurrido ya infinidad de historias. Un 16 de julio, mi santo y nuevamente mi madre que me mira, yo me acerco hasta ella, me peina y en la frente me levanta un mechón de pelo. Es su costumbre. Se distancia de mí para verme a su aire y besarme al final como nunca ha dejado de hacerlo cada día. Si refiero esta anécdota, capaz de desvelar un hecho de mi infancia, no es por ella misma, sino porque ahora puedo decir que como esta hay otras, muchas más anécdotas concretas que conforman mi vida y la hacen grandiosa. La explican y es debido a que puedo amasar el tiempo en mi interior. De manera inmediata lo puedo dilatar, o sea, revivir las veces que desee y traer sus momentos felices los que creo que avivan el presente. Este tiempo marcado por mi madre peinándome y que cuando lo acojo parece que no fluye. Porque también el tiempo es una situación. Lo que colma de savia, de renuevos, la vida. ¿Para qué quiero otro lineal, huidizo, si me basta con este prendido en mi memoria como una emoción perdurable muy íntima, que no tiene más límites que mis propios recuerdos? Y es que nada me es más cierto que mi madre, asida a mi mirada sin temporalidad, como imagen peregne sin antes ni después de una realidad envolvente, incesante, capaz de redimirme de cualquier infortunio y de traerme aquí a este presente eterno.